Fuerza para afuera, tío. No, no, no. Me falta esto del sniper. Te van imposible planta. Ahí viene. Vaya. Ja, ja, ja. Un atáxico. Está por detrás. Es fake. Ahora no. Tres, dos, uno. Buenas, bro. Le sacó el pito el toro. Vaya es loco. Hola, primicos. ¿Cómo estamos? Estamos un día más aquí en Skin Club. Ya tenemos nuestro segundo vídeo. Espero que os haya molado el vídeo anterior. Así que vamos a hablar un poquito de la página antes de empezar a abrir cajitas y ganar billetes. Como os comenté la última vez, están en promoción ahora mismo con el evento Dragon Strike. Así que por cada cinco dólares que gastéis abriendo caja en Nugrade o en batalla, conseguiréis un punto. Y estos puntos los podréis gastar en este mercado de la página. Donde podéis comprar desde boletos, cajas e incluso saldo para la página. También tenemos aquí un ranking donde conseguiréis entre saldo, cajas y skins totalmente gratis. Podemos depositar desde tarjetas de crédito, Trusly, Zen, criptomonedas, PayPal y skins. Y también esta semana, gracias al Black Friday, tenemos un 20% extra de depósito. Así que os dejaré el enlace fijado en los comentarios como también en la descripción. Hay muchas cajitas que quiero abrir. Como veis, ya tenemos por aquí, por haber subido de nivel, un puño de caja gratis. Nos las vamos a quitar de en medio. A ver qué nos dan. Una P2. Esta es de level 10. La buena Bison. Ahora mismo tenemos un nivel súper bajo, súper bajo, súper bajo. Otra Bison. Estas las tenemos disponibles en 24 horas. Como ya sabéis, tenéis cajas gratis cada 24 horas. Depende de vuestro nivel. Vale, lo primero. Voy a empezar abriendo la caja esta Kaisen. Que el otro día fue la que suelto la VPE. Un 1% de drog. Y la enganchamos. Esta cajita es la 8. Vamos a darle caña abriendo 4. Uh, la VPE. Estaría muy, muy rostro que nos diera otro VPE. En este caso, nos va a tener la suerte la otra vez. Vamos a dejar esto por aquí para hacer un grader más tarde. La Hanami. Venga, vamos a abrir 5 Hanamis. Y para el pájaro. ¡Ojo! Vamos ahí con el cuchillito masacre. Let's go. Ya 30 pavos vale esta USP, tío. Tenemos ahí ya un cuchillito. Voy a abrir 5 cover, que esta es la caja más popular. Siempre ha sido la cover, la más popular. Ojo. Ojo. Esta acá vale pasta, eh. 26 pavitos. Bueno. Bueno. Ahora y 5 más. Neonoir. Muy bien. Bueno. Dejamos esto por aquí por ahora. Aquí tenemos nuestro drop. Ostias. No me voy a quedar con las ganas de abrir una de estas, eh. Uff. Vaya cuchillitos, tío. Vamos a ver que nos sale. Esta es billete, eh. Mucho billete esta caja. Mucho billetico. Aquí o sacas algo top o... Ojo. La navajita esta que vale. Bueno. Bueno. Voy a abrir otra. Los guantes Motoclub Transport. Esto que vale. Buah. Menuda ripeada. A otra cosa. Vale. Vamos a abrir dos cajitas de Canife. Y ahora vamos a hacer unas batallitas, ¿vale? Ahora vamos a hacer unas batallitas buenas. Vamos a abrir dos más. Pero ahorita tengo algo bueno. Madre masuca que se ha quedado uno ahí, tío. Se ha quedado a uno en la M9. Vamos a ver las batallitas. Venga, batallas. Vamos a crear una de estas. Una de estas. Y dos de estas. Listo. Ahí está. La creamos. Uno versus uno. Si no nos entran, le tiramos al bot. Pero yo creo que nos van a entrar rapidito, eh. Le damos al bot. Vamos a ir con el bot John Cena. John Cena. John Cena, jeje. Alaa. ¿En serio? Riff Pepperoni. No se acaba de destrozar. Madre mía, y le meto unos guantes, tío. Ala. El John China nos ha puesto fino. Ya vas a entrar a John China. Vamos a darle otra, chicos Otra batallita con la misma Ahora nos toca Thanos Bueno, ahí estamos bien, Thanos Muchas gracias Muy bien, Thanos Bueno La última Ojo que la que ha tocado antes Unos guantes en una caja de 10 pavos Unos guantes de ciento y pico pavos Venga, Thanos de nuevo Quiero la revancha, Thanos Me parte La cajita está de 10 pavos Es muy, muy, muy tocha, ¿eh? Pasa, creo que esta la ganamos Mete, mete cositas bastante tochas, ¿eh? La voy a vender y voy a hacer una más, ¿eh? Bueno Bueno La KKC Hardenet Casi Última Vale, creo que ganamos, ¿eh? De nuevo Pero ganamos pipa Ha costado 150 la batalla Y nos llevamos 100 pavos Pipa Lo vendo todo, ¿eh? Ahora una Lady Luck Vamos a abrir la Lady Luck No sé qué vale esto Bueno A otra cosa Nos quedan 60 pavis Vamos a abrir por aquí Dos cajitas de 30 pavos Aquí está la Hanami Abrimos dos Hanami Y nos vamos a los subgrades A ver si tenemos más suerte en los grades Porque Hemos ripeado de lo lindo Bueno No comens Vamos a los subgrades, chicos Empezamos a quitarnos todo lo de abajo Vale 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 Esto por ahora Tenemos 114 pavis Vamos a darle a 1 por 5 Debajo No va mal, ¿eh? Era derecha, tío Era derecha, bro F Le vamos a tirar 1 por 5 Seguimos Por favor Seguimos Debajo Bueno Ay Vamos a meterlo en motoglobes 200 pavis 1 por 2 Debajo No Se pasa Se pasa Se pasa Era derecha Otra vez Ay Dios mío Tienes que darme este, bro Hemos Hemos ripeado mucho Derecha Venga, si Esto no lo he dado Vamos Bueno, aquí hemos recuperado Lo otro Al menos hemos recuperado Vamos a mejorar Este Tiger Tooth Esto lo vamos a dejar por aquí Porque seguramente Ahora lo gradeemos No me gusta nada Ese carambito Hay muchos mejores Por ese precio Tiene pinta de que Nos pasamos Era derecha, tío Era derecha Necesitamos Estucrade Vamos Y ahora Izquierda Buah Chaval Mirad que rol Sabéis lo que era eso, tío Eso era un por día A la izquierda, tío Incluso un por 20 Diría, eh Nos queda solo El carambito Y tenemos que remontar Muchos billetes Ay De perdidos Si sacamos esto Me sirve, chico Me sirve, eh ¿Se viene? ¿Se viene? Vamos Se viene Se viene con nosotros El carambito Ototronic Tiene que ser la épica, chicos ¿Qué decir? Le damos Necesitamos esto, eh ¿Quién dijo que no se puede? Vámonos, lío Vamos 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 ahí 3.000 pobazos Buah Qué guapo, tío Qué guapo Qué guapo El mariposa, tío Qué guapo El mariposa Minimalware Pues ya lo tenemos Ya tenemos el vídeo de hoy Chicos, ya sabéis Si os ha molado el vídeo Dejar un pedazo de like Compartir el vídeo Y si es muy apoyado Comenzaremos con los sorteos En cada vídeo Me gustaría sortear En cada vídeo Un cuchillo Pero esto depende de vosotros Si los vídeos son muy apoyados Podremos sortear un cuchillo En cada vídeo Ya sabéis Enlace en la descripción Tenéis un 10% extra de depósito Apoyad los vídeos Y ya sabéis dónde nos vemos Eso sí Jugar siempre con responsabilidad Nos vemos en el próximo vídeo